este día les traigo una receta muy rica que es nuestra rica jalea de mango o mermelada como usted le diga de esto vamos a sacar ahora una rica jalea así que solo vamos a necesitar dos ingredientes nada más azúcar y mango y manos a la onda dos tazas de azúcar y dos libras de mango eran varios mangos no le puedo decir cuántos mangos porque yo no sé si usted va a utilizar mango más pequeño o más grande así que mejor lo recorte y lo más seguro es el peso dos libras de mango así que yo voy a comenzar de esta forma miren miren cómo queda bien picadito porque yo quiero que la jalea de mango que yo voy a hacer se le sienta el sabor los pedacitos de mango el sabor lo va a tener que se sienta los pedacitos de mango pero si usted lo quiere licuar también puede ponerlo en la licuadora sin agua o en un procesador de alimentos y miren le va a quedar bien molido pero yo lo voy a hacer así todo lo voy a hacer así picadito picadito bien fin aquí está ya el mango miren así me quedo ya bien finamente picadito miren es opcional picado o licuado pero recuerde que lo va a licuar sin agüita tengo esta olla muy limpiecita sin grasa y sin nada y voy a poner el mango le pongo taza y media de azúcar porque el mango está bien dulce recordemos que yo siempre le he puesto por libra una taza de azúcar pero ahora le voy a poner menos porque este manguito está bien bien dulce bueno voy a prender el fuego voy a comenzar como ustedes pueden ver a remover pero sin deshacer así miren pegado aquí abajo al fondo de la olla para no estarlo mezclando y que se me deshaga una pasta hasta no quiero quiero así nada más no voy a dejar que de suervo bueno como pueden ver esto ya está hirviendo miren lo he estado removiendo pero así de pegadito a la olla sin levantarla para que no se vaya a hacer como todo machacado o quiero así que me queden algunos cuadritos muy cocinaditos en la mermelada así que como ya está hirviendo de vez en cuando yo la voy a remover ahora la voy a rebajar a mínimo y le voy a dar un cocimiento de 40 minutos exactos por la cantidad que es de mango y de azúcar ya está la jalea miren hasta aquí quedó cuando la pusimos miren todo lo que ha reducido miren ya está 40 minutos exactos así ha estado hirviendo desde que la puse en fuego mínimo la ha estado moviendo constantemente y quiero que vean que esta es una seña de que ya nuestra mermelada ya está suena como que está friendo como que ya se está friendo algo esa es la seña que nuestra mermelada ya está aquí está ya miren la jalea mis corazones miren una jalea muy rica exactamente el tiempo que tiene que llevar esta jalea si la dejamos más tiempo nos va a convertir en azúcar por eso tienen que darle el tiempo exacto esta rica y deliciosa jalea con dos ingredientes fácil y aprovechando nuestros manguitos que están ahorita en estación podemos hacer esta delicia así que aquí les queda para que puedan hacer su postrecito o simplemente juntarlo en un pancito y comerlo que Dios me los bendiga a todos bye solecitos adiós Gracias.